Hola a José Luis Alberto Caballero. Quisiera enlazar con el corte de garganta de segundo en su intervención de ayer. Con su corte de voz nos ha dicho todo, su sentimiento más profundo de cercanía, de comprensión y de fraternidad. Soy un sacerdote secularizado, un sacerdote que ha optado por ser no febio. Por tanto, doy las gracias a segundo en mi nombre y en nombre de tus hermanos en el sacerdotio que hemos optado por ser sacerdotes no febios, pero sin haber hecho abandono del ministerio sacerdotal. Seguimos teniendo el carisma del ministerio que el Señor nos dio y seguimos intentando ser fieles al mismo, pero desde una actividad distinta. Nos renujeron al Estado laical, pero nosotros decimos que hemos retornado al pueblo. Y desde allí, como creyentes, superando el binomio laicos clérigos, queremos continuar con lo único que importa. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por el mundo. Ya llegará, no tenemos prisa, el celuato o violar. Exitimos y pedimos a nuestra Iglesia ser cristianos como los demás cristianos, con todos nuestros derechos y deberes como los de cualquier cristiano, y que reivindicamos para todo nuestro pueblo. Queremos que se acabe ya con la facilidad de los creyentes, con la monopolización del clero y queremos un pueblo de creyentes que sea ya considerado mayor de edad, con todas sus consecuencias. Y es desde ahí donde queremos estar, y es desde ahí donde queremos ofrecer toda nuestra potencialidad y todo nuestro carisma del ministerio sacerdotal que sentimos y vivimos todavía. Nos sentimos responsables y corresponsables de la Iglesia, pero esa corresponsabilidad sea también para todo el pueblo. No queremos más un pueblo callado, masivo, dominado, y en ocasiones no servido por los clérigos. Si el mundo es responsabilidad de todos los laicos, queremos que esta fuerte responsabilidad se vea representada también en los órganos de decisión de nuestra Iglesia y de San, tanto hacia adentro de la misma como hacia afuera. Queremos que el centro teológico tenga más profesores seglares y que el centro teológico se recentralice para que llegue a la penitencia. Hemos visto también que en nuestra sociedad diríamos los fallos que había, pero tenemos también, no sería de cristianos, que no veamos en esta sociedad una serie de valores que también tiene para resolver sus propios conflictos. Hemos analizado nuestra Iglesia y hemos visto, no hemos querido que en el final está también en el plano. Nuestro siglo es para evangelizar. Tenemos que preguntarnos como creyentes si realmente nosotros estamos evangelizados. Cuando intervenían las vicarías, me recordaban años atrás, hace 20 años, estamos todavía diciendo lo mismo, estamos dedicándolos a la sacramentalización y no evangelizados. Y es verdad que muchas veces dicemos que los niños no apuran a nuestras Iglesias. Claro, ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué comunidades vivas estamos presentando? Y, por último, podríamos poner un ejemplo, porque ya estoy terminando. Por ejemplo, nuestro pueblo está viviendo una situación como es la del pueblo, ¿no? Con paros, con empresas cerradas, trabajadores despedidos. Hemos celebrado el frío de Pascual. No sería mejor que hubiéramos analizado esa situación y a partir de ese análisis hubiera sido iluminado con nuestra fe pascual esa situación y desde ahí nuestras comunidades hubieran salido más comprometidas y hubiera costado un mensaje mayor de atrás. Termino simplemente diciendo que hay que transformar nuestras estructuras yendo a la creación de comunidades cristianas de base, donde se viva a pleno pulmón el cristianismo. Y con una sugerencia bocosa y cariñosa para el texto teológico, nada más que digo que a veces no sé qué teología se está dando y yo como cuesta un país termino ya nada más, porque nuestras comunidades dicen que crear de comunidades cristianas de base son creaciones de iglesias paralelas. Gracias. El siguiente turno lo tiene Celia Rosa Vega Santana. Celia Rosa Vega Santana. Ruego brevedad, por favor. Si no agotamos el tiempo, nos dará la posibilidad de ver todo. Si no, es probable que algunas personas se van a quedar con la gana de expresar tus opiniones. Después de oír las distintas literarias de la realidad de la Iglesia Necesana, me pregunto en líneas generales si no hay cambio después de este síndrome. ¿Para qué sirve la catequesis preparo y firmar en un día de preparación? Muchas personas van a cubrir el expediente. En su mayoría van a bautizar al bebé por motivos dispersos, abuelos, algo de magia y festivo social. En la referencia a la primera comunión, las vicarías han dicho lo mismo. Es un acto netamente social. Miremos el antetestimonio que está dando en estas celebraciones. La teatralidad con la que lo montan las parroquias. El agobio que supone para toda la familia que tiene que equipar a todos sus miembros. El observar que las reuniones de Pablo, mejor dicho mal, es un auténtico debate sobre el tipo de vestido, fotos, vídeos, flores, etc. Y por último se está dando el coronar. Este acontecimiento con un almuerzo de bastante invitado. Han habido de 400 personas en los seres de 5 estrellas mientras niños de esta misma primera comunión están pasando el necesitarlo. Lo mismo ocurre con la confirmación y la catequesis que me han matrimonio, que no me siento por el tiempo. ¿Opino, no sería mejor otro tipo de catequesis? ¿No es mejor sensibilizar a sacerdotes religiosos, religiosas y laitos que de nada valen los sacramentos y no van dando por una forma homígona de ser vida? ¿No es mejor gastar las energías y preabolecer de jóvenes adultos en lo que no vaya a un ilusca tramezo? Si la opción preferencial que se sustentó a los pobres y nosotros estamos aquí para ayudar y definir la realidad de nuestra diócesis y por qué seguimos gastando nuestras energías casi últimamente, ¿no tenemos que estudiar nuestra acción misionera en el abandono de que están los más imaginados de la Tierra? ¿Ciñéndome a la circunstancia de ciudad para que pronto dejará de ser lo mejor? ¿Para no ser menos que comiendo por un decretazo? Digo, que según el estudio revisado en 1929 sobre el fracaso escolar en Ciudad Alta, las de Ollas, Polmolín y Cruz de Tierra sufrieron un fracaso escolar de un 50,7%. Este estudio mismo dice que los jóvenes fracasaron escolarmente en inseguridad personal afectados por tanto a la autoestima como a la instabilidad nacional y que al menos en un tercio de esta población juvenil, el citado en fracas escolar producen complejas de inferioridad. La actividad de estos jóvenes es ver la tele y escuchar la radio. Sobre los adultos podemos decir que la mayoría de los asistentes a misa van a misa por cumplir una normativa de la iglesia y que en alguna parroquia en la que se cuestiona la opción preferencial de Jesús, que son los pobres, estos cristianos que no quieren morir. Este compromiso se va a otras iglesias, principalmente no revidas por sacerdotes de Dios de Sanos, donde no se encuentran nada de estas ideas. Me pregunto, ¿no es preferible tener una iglesia más de la nocerizadora? Cristo denunciaba la injusticia que había sorredado. No es denuncia para nosotros que de tanta catequista de las diferentes vicarías se pasen a esto. Igual ocurre con los colegios religiosos y religiosas que están conmigo de ser los más principales. Y por último, digo, que no es preferible que nosotros, los cristianos, estemos metidos en asociaciones de vecinos APA, Mercato, Política, ahí donde se cuestren los caminos que los que vivimos en esta sociedad canaria y no han metido tanto en las paredes de nuestra excepción. Gracias. Gracias. ¿Puedo reconciliar a las personas que tienen turno de palabra pedido que si hay algún tema que se pueda debatir con más comodidad dentro de la comisión, que por favor no lo estén planteando ni en la asamblea, sino que lo dejen para el momento de la comisión. El siguiente turno lo tiene Juan Antonio Viera Árbos. Buenos días a todos. Voy a hacer tres, no llegan a tres minutos. Es una experiencia, una esperanza alentadora y un informe que me ha dado que tengo que hacerlo también. En primer lugar, felicitar de todo corazón a nuestro bispo Ramón de Carles y felicitarnos mutuamente todos por tener la alegría de participar en este ciclo, que va a ser de verdad el pentecostal renovador de esta diócesis a la luz del Concilio Vaticano II. Después de esta introducción, tengo que advertir que todos tenemos nuestras debilidades humanas, nuestros fallos, pero por arriba de todos tenemos nuestra buena voluntad, nuestras virtudes que son regalos del Espíritu Santo y nuestra buena disposición de llevar adelante esta hermosa tarea de nuestro querido y ayudado símbolo que llevamos de verdad los casi cuatro años. En la noche del viernes, al acostarme, he estado reflexionando sobre el futuro de todas nuestras diócesis, sobre todo de nuestros jóvenes y niños, que de verdad son esos futuros del siglo XXI. Que se acerca y de experiencia, que 47 años de catequesis por el discípulo durante la diócesis y de 48 años de profesor déjeme, como maestro de primera enseñanza, me obliga a manifestar, y es a mi parecer, la que tenemos que meditar, que ellos, los niños, los jóvenes, nos están captando y observando toda nuestra actuación como educadores de la fe, en nuestras catequesis, en las clases de religión. Quieren, sin ser la realidad, que seamos uno de Cristo con nuestro efecto de vida de cristianos creyentes. Por un ejemplo, además, que mi palabra, tenemos que ser mitos con los mitos y jóvenes con los jóvenes, y sencillos y humildes con todas las personas. Por esto, vuelvo a todos mis amigos los sinodales, que en este siglo, todo lo que se determine en nuestro quehacer, sea apostolado de celebraciones eternas, sean unidades de criterio, de actuación, de actitud, de comportamiento, de coordinación, de compromiso, llenos de amor y de justicia. Y así lograr ese mundo mejor, esa vida más bella, esa llama más viva que es la fe, trabajando y luchando todos unidos en los momentos alegres y difíciles de la vida, y así lograr esa paz verdadera que nos trae y nos da que sucia. Y ahora, este informe. Antes de terminar, y abundando en el informe de la Vicaría Centro-Norte de la mañana de ayer, quiero destacar con un valor positivo la presencia de las juventudes marianas licenciales, animadas por la Siga de la Calidad, que dedica muchas horas a su población personal y a una labor callada entre los jóvenes de su edad, como es callada la labor que está realizando aquí en este siglo para que no falten detalles en la organización. También quiero destacar la presencia del señor obispo y suficiado en las distintas parroquias y grupos comprometidos y en reuniones inclusivas y formales. Esta presencia no es exclusiva de nuestra vicaría y lo quiero resaltar porque esta presencia es a nivel de oficina y no ha salido hasta ahora ningún informe y su presencia siempre nos anima y distribuye. Este siglo de oficina es el nuevo pentecostés de la dióxica de Canarias. Gracias. El siguiente turno le corresponde a Bebías Francisco Saíf León. Bien. Alejandro Claudio Álvarez Loque. En primer lugar, me gustaría agradecer a nuestro hijo y felicitarme a este sínodo y felicitarme a todos los presentes con el mismo. Me vamos a dar tres minutos. Yo quiero hacer una observación a la exposición del vicario de nuestra ciudad. Me parece haberle oído mencionar a El Camino de Emaús como presente en la pastoral de varios paroles. Pienso que habrá querido decir la comunidad de Emaús porque el Camino de Emaús es una asociación benéfico-social, pública eclesiástica que muchos de nuestros presentes conocen. Tiene como misión principal la evangelización y reinserción social de los presos y escarcelados con muchas dificultades, especialmente la falta de cultura de los internos de los que la mayoría no tienen ni el EGB. En prisión tenemos dos grupos de catequizandos con muchas inconstancias en la asistencia a las reuniones. Unas veces aparecen cinco, otras diez, otras veinte y muchas veces no son los mismos. Esta acción se realiza en coordinación con la pastoral penitenciaria. Esta catequiz y preparación a la reinserción social se continúa en la calle, en nuestro centro de primera cogida, en la calle Tarejuez. Y en la cárcara de segunda cogida, donde se le da carne y alimento, cita en ojos de barca. Aunque están dentro del territorio parroquial, no incide directamente en su pastoral, pero sí en la conexión, porque estamos ahí en conexión con la parroquia, a la que están, a la que están, donde están insertados. Digo todo esto, para que no se conjuntan los dos movimientos, que en caso de que tuviesen el mismo nombre, habría que cambiar desde el movimiento más joven en la diócesis. Si aquí hay algún representante de la Comunidad de Maús, digo la Comunidad de Maús, porque yo no conozco otro camino de Maús que el nuestro, con este nombre, pues se puede poner en contacto con nosotros y hacer lo que sea conveniente, de acuerdo con el señor Díaz. Muchas gracias. El siguiente turno corresponde a Jesús Andrés Calvo. Gracias. Oído los análisis de los días pasados, y siguiendo a quienes nos han informado y delegado, comprobamos, a. Que apenas se han hecho alusiones fugaces a la enseñanza, y en ese caso al fracaso escolar, y a los jóvenes, pero donde están, en los colegios durante el día 6 o el día. b. En el análisis de las vicarías, no se ha hecho mentir explícita alguna a la presencia de la Iglesia en la educación. Ni se han citado centros católicos, más de 30, ni movimientos emanados de los mismos, ni profesores cristianos, ni de religión, ni alumnos de clase de religión, de las estadísticas del proyecto número 9 para los grupos de drama. Quizás por aquí, y ojalá no ocurra nunca, nos acordamos de algo cuando lo perdemos. Pero, como estar o no estar en un análisis, no es la cuestión, sino ser o no por el trabajo, en este caso. De lo dicho, reafirmamos la presencia de la Iglesia en la enseñanza a través de, primero, centros no estatales, tanto canóticos como congresionalmente católicos, en sus comunidades educativas. Dos, centros estatales a través de padres, alumnos, administrativos y profesores cristianos, y en la enseñanza religiosa escolar. Desearíamos al menos lo siguiente, a, la sensibilización de toda nuestra Iglesia de Orusana ante estas realidades, b, provocar un estado de alerta y de apoyo inequívoco, máxime, ante los dificultados momentos que vienen con la aplicación de la DOCSE, tanto para los centros católicos, bonificaciones, dificultades de matrícula, reducción del número de alumnos por curso, reconvenciones, etc., como para los católicos y no católicos en centros estatales, para seguir, si lo desean, la clase de religión, que no es lo mismo que catecesis, derecho inalienable de padres y alumnos. D, fomentar la adolescencia cristiana activa en las comunidades escolares, movimientos de alumnos, claustros, personal administrativo, equipos de trabajo, APAS, consejos escolares, dirección, etc. D, provocar el asociacionismo educativo cristiano y considerarse todos los que trabajan en la enseñanza, en el sínodo, con libertad de espíritu para mejorar los textos sinolares respecto a la educación. Desde los religiosos y religiosos de enseñanza se podría afirmar que, primero, se tiene pendiente una mayor coordinación pastoral entre ellos y con la diócesis. Segundo, también se tiene pendiente potenciar, a, en los profesores con institutos cristianas, su ser como a través. B, la aportación de la LOCSE en los terrenos de las actitudes y de los valores. T, la enseñanza en la universidad escolar haciendo de la misma algo atractivo y ética para alumnos y familiares. T, potenciar tanto en la escuela estatal como en la no estatal, en la diócesis, parroquias, y presagros, secretarias de movimientos, como en los religiosos, todo lo que nos une por encima de las expectativas. Estamos todos en los mismos objetivos y en la misma pastoral. Y tercero, tenemos delante el reto de atender a los profesionales que necesitan medios económicos para vivir y que trabajando en las clases de religión en primaria apenas reciben una limosna sin seguridad social de ningún tipo, siendo considerados en la enseñanza estatal por sectores de la administración como los profesores de religión de secundaria como habiendo entrado por la puerta falsa. Pero ahí estaremos, contra viento y marea. Dije por equivo con María, pero funciona, funciona todavía como María. Para terminar, ser vos de los que me han pedido, jornada mundial de la vocación es el día 9 de mayo a las 8 y 30 de la profesión en el Tereciano y después en la obra que se les entregó donde habla de la alternativa a estudios dirigidos hasta que no se implante la docce es ética. Gracias por el uso de la palabra, ensayé para cinco pero creo que con cuatro quedé borlado. Gracias. El siguiente turno es de Juan Betancor Barreto. Nuestro obispo lo dijo en la carta de presentación. Es deseable que en el proceso participe todo el que desea expresar su opinión, sus inquietudes, sus anhelos sobre el futuro de la nación levantadora de la iglesia. Yo voy a expresar mi opinión y mi inquietud, la familia. El futuro de la acción levantarizadora depende de todo. Desde la catequesis se nos enseña que Jesucristo nació en una familia que fue en la boda, familia, donde comenzó la vida pública. Que la iglesia es una familia de Dios de los padres, María Madre y nosotros de los hermanos. Pero, ¿está la familia, hombre y mujer como matrimonio presente en nuestra iglesia de la iglesia? Yo creía que sí. Lo corroboró el obispo agradeciendo a los hombres y mujeres de verdad guardia que sacrificaron este puente por el símbolo. Lo corroboró la organización diciendo que aquí dentro habrían matrimonios separados. incluso porque este símbolo hace mención especial teniendo una comisión, la séptima. Y también porque en la pegatina que tenemos en la carpeta figura una familia. Pero ahora creo que no o estoy en la duda. Me remito a los estudios realizados por la Ficaría. Ficaría Centro Nord mencionaba familia diciendo hijos, huérfanos de padres y la familia hace agua por todas partes. Ficaría Azul los padres que son madres habría que felicitarlo hoy y de los pre los prematrimonios que no tienen ninguna continuidad. La Vicaría de Lanzarote hablando del problema del turismo dijo que este problema incide en la familia. La Vicaría de Procreventura mencionó que se trabaja familiarmente como en familia. El centro radiológico ni la mencionó. Pero yo estoy seguro que la Vicaría y el centro radiológico dieron por sentado que todas las problemáticas que presentaron incidían en la familia y que por ello no hicieron mención aparte. No obstante creo que muchos esfuerzos que se realizan en pastoral se reducirían si se descauzaran primordialmente a la familia matrimonio hombre y mujer porque ambos somos complementos enriquecedores. El siguiente turno corresponde a Pedro Bolaños Álvarez. Este otro día se nos ha presentado desde diversas ópticas nuestra realidad social y iglesial. Y quizá inconscientemente nos hemos dejado atrás un aspecto que no sólo ha modificado nuestro pasado reciente sino que puede y debe convertirse en un parámetro fundamental de nuestro futuro. La reciente creación de la Universidad de Las Palmas ha abierto múltiples expectativas de nuestra sociedad. Se puede convertir en un agente fundamental del enriquecimiento cultural de nuestro pueblo pero al mismo tiempo es un campo en el que también debemos sembrar la semilla del Evangelio. Por tanto y aunque sea someramente debemos hacer una referencia a nuestro sínodo a este punto la Universidad nos presenta dos retos fundamentales primero el establecer un diálogo fe-cultura que interpele cuestiones constantemente a los agentes intelectuales y culturales y segundo el contribuir aportando la visión evangélica de la vida en la formación de nuestros futuros profesionales agentes de esa transformación que acerque nuestro mundo y justo al reinado de Dios. La principal riqueza de nuestra tierra carente de recursos económicos estables es precisamente nuestro pueblo y debemos apostar continuamente por su constante formación y enriquecimiento como casual. somos conscientes de que es un ambiente hostil donde no nos es tan fácil dar testimonio de nuestra fe como quizá sucede en nuestra parroquia nuestra familia o en nuestro movimiento. En la universidad nos encontramos en la frontera con personas que no solo no conocen el mensaje salvador de Cristo sino que muchas veces han renunciado a él. Debemos tomar conciencia de cuál debe ser nuestra presencia no testimonial entre comillas sino comprometida inmersa en la realidad en la que vivimos cotidianamente. Son muchos los movimientos que tienen presencia en la universidad pero no nos damos cuenta de la existencia uno de otro. La diócesis y el equipo de pastoral universitaria tiene clara que su misión no es la de entrar en competencia con ellos ofreciendo un modelo alternativo pero es urgente y por ello apostamos que nos coordinemos a unemos objetivos y estrategia. Aquí hago un inciso y incluyo que nos preocupa especialmente la acogida y la inserción de los jóvenes que acuden de otras cintas y de otras parrón que son capitalinas que de alguna forma se pierden en la capital. Para que efectivamente seamos testigos de Cristo en nuestra realidad concreta también sea. Muchas gracias. Siguiente turno. Gracias. Corresponde a José Luis Olay. En las exposiciones de ayer se ha apreciado la desproposición de los esfuerzos que se dedican a una pastoral de puestos adentro con su esquema a barrio, hindú y alcarita y entre lo que se hace y los esfuerzos que se hacen con una pastoral misionera especializada en el ambiente. Teniendo en cuenta que esa pastoral intradicicial de puestos adentro absorbe gran número de cercanas. Y teniendo en cuenta también que unas necesitan de la otra y viceversa para que ambas tengan losalinas de creatividad y eficacia. Por eso, en lo referente al compromiso del CEDAR tendríamos que recordar lo que nos dice Pablo VI el Evangelio y 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 el Evangelio tienen como tarea inmediata y específica nueva instalación y el desarrollo de la comunidad especial. El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación, de masa, así como otras realidades abiertas a la administración como el amor, la familia, la educación de los niños, jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc. Es por eso que hoy quisiera en este momento romper una balanza y insistir una vez más en favor de la valoración, aceptación y apoyo concreto a los movimientos apoptóricos. Vernos como escuelas para formar militantes en la edad cristiana para la administración y transformación de los ambientes sociales y también como escuelas permanentes que den a la globalidad de la iglesia de los cesáneres las claves para saber situarse en una pastoral que responda a las personas que viven, trabajan y luchan en esos ambientes. Concretamente pediría que este símbolo sabiese el compromiso concreto, primero, de optar con los pasturales especializados de los ambientes. Segundo, potenciación del protagonismo postórico de los celulares como agentes principales de esa pastoral de los ambientes y tercero, apoyo decidido a los movimientos apostólicos, apoyo que se concreta en la dedicación de recursos económicos y humanos suficientes. gracias. el siguiente turno es de Cristian Biales Scholl. Pasaron una nota diciendo que no me voy a venir, sigue ausente. Por tanto, me corresponde en turno Francisco Caballero para evitar quizás una omisión involuntaria en el mundo de Chile. Está reduciendo Marún en la historia sinodal de la Iglesia Universal. El otro, el de obispo Pedro Octavio de Cárdenas, que ha tenido una aportación muy importantísima al mundo intelectual canario. fue el gran obispo que inició y en el proceso de acuerdo con todos los caminos de todas las islas que se crean en las islas dos universidades, una en la segunda y una en la segunda y una en la segunda y una en la segunda. El otro fue el de obispo Marquina en 1919 y el penúltimo y noveno el de obispo Biales. Yo ruego al siglo II estos nombres los recuerdos. Los recuerdos con gratitud. Por razón muy sencilla. La Dios es siempre evangelizosa desde el principio de sus tiempos hasta hoy y durará tranquilidad. No es ninguna novedad que el Señor nos diga es para evangelizar porque siempre lo posible. Y en la evangelización de aquel entonces y de hoy hay un mundo muy importante que está aquí en la tierra, que está aquí presente, que está en nuestro corazón. Pero eso nos abre a todos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios padre de todos. Gracias. El siguiente turno es Mariela Caraballo Ferio. No. Renuncia. El siguiente es José Julio Castro Macías. Buenos días. Seré breve. Soy el representante del movimiento caocatólico y el motivo de esta presión es para manifestar que hablaron los vicarios de la isla de Gran Canaria ayer y prácticamente el movimiento está presente en las tres vicarias y WUF Sampogón no creo que contar nos probamos de caocatólico. Más que nada para informarme que actualmente son ocho grupos o seis de ellos en la literaria de los padres y trabajamos con niños desde ocho años hasta jóvenes de diecinueve años. Somos casi cien educadores y hay más de mil jóvenes a los con los que trabajamos y yo creo que es importante que se nos acompañe. Por hoy somos de movilidad más grande de la de de la de de la de Gracias. A continuación Luis Elfina C. 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 Frente a la reunión de consideraciones teóricas importantísimas que se está haciendo una acorrección exclusivamente práctica que arranca de una impresión que recibí hace unos días en una reunión de comunicadores cristianos que hubo en Madrid quedó patente que un programa de televisión española que se está haciendo y se llama Mesa Redonda no está organizado por la de la TIA y por lo tanto se consideraba que no es un programa religioso al menos formalmente. Este hecho creo que pone al descubrir toda una situación frecuente que actuaciones llevadas a cabo por cristianos o católicos convencidos incluso militantes si no están situadas estas actuaciones dentro de las organizaciones directamente llevadas por la iglesia frecuentemente se quedan fuera de los planes pastorales y de las actuaciones oficiales de la iglesia. creo que esto es un problema que solucionaría si se atendiese a la concentración muchas de las situaciones que se están denunciando aquí tanto por un lado como por otro actuaciones que se consideran como iglesias paralelas actuaciones de enseñanza que porque no están directamente organizadas por la línea más inmediatamente de los planes pastorales se consideran menos actuaciones que dejan fuera a lo que no está directamente organizada por la línea meramente organizativa de la iglesia y es esta porción entonces muy práctica que se distinga en la iglesia lo que es animación espiritual lo que es tratencia espiritual lo que es comunión con la iglesia de los cristianos de lo que es línea organizativa que tiene que hacer a la iglesia pero que no debe de consumir o acotar toda la actividad de la iglesia si eso se tiene en cuenta muchos de los que estamos trabajando en zonas fronterizas no nos dejarían fuera en ocasiones y muchas de las actuaciones de cristianos militantes estas alusiones que se están haciendo incluso a los sacerdotes que han dejado su ministerio son y siguen siendo de la iglesia muchas otras actuaciones aunque no entren en la línea organizativa estricta de la iglesia esto es más una impresión de una aportación meditada y apasionada que tendría que hacerse en la comisión pero sí me parece importante tenerla en cuenta que la iglesia no apota su presencia y su participación en la línea organizativa sino que tenga en cuenta en sus planes pastorales de organizaciones lo que se lleva llevando a cabo por militantes aunque no esté dentro de la línea presentación gracias corresponde el turno a Clácido Fernández García yo no quisiera quejarme de que no se ha nombrado porque todos queremos llevar a cabo nuestro bolino pero si hace una reflexión sobre algo que es importante en la iglesia y para eso lo voy a hacer es una palabra desde el Papa en el último documento que ya nombró Isidoro Pastor Estavo Bobis sobre el Sino de la Formación Superior La pastoral La pastoral vocacional es que la pastoral vocacional exige ser acogida siempre sobre todo hoy con nuevo y vigoroso y más decidido compromiso por parte de todos los miembros de la iglesia con la conciencia de que no es un elemento secundario o accesorio ni un aspecto aislado o sectorial como si fuera algo parcial aunque importante de la pastoral global de la iglesia se trata más bien de una actividad íntimamente inserta en la pastoral de cada iglesia particular y una atención que debe integrarse e identificarse plenamente con la llamada cura de armas ordinarias de una dimensión con natural y esencial de la pastoral eclesial o sea de su vida y de su misión como las necesidades son muy grandes y aunque no lo fueran habría que seguir haciendo pastoral vocacional mi llamada es entonces a una coordinación creo que existe un enorme interés una preocupación unas grandes potencialidades que hay que aprovechar también creo que existe un cierto miedo a la propuesta quizá de excesivo respeto y habrá que insertarla a todos los niveles desde niños adolescentes y jóvenes necesitamos o yo creo que necesitamos y por eso lo propongo necesitar una pastoral de la pesca indiscriminada que ya está condenada por el documento del Congreso de las vocaciones del año 81 que haya una propuesta de los distintos ministerios especiales y que pueda haber un acompañamiento y un discernimiento no solamente de aquellos que me interesan sino de todas las vocaciones dejar actitudes derrotistas y comprender que lamentándonos no reclamos nada Dios se sirve normalmente de causas segundas e incluso con sus defectos para hacer descubrir su voluntad y ahora que llega la jornada de oración por las vocaciones que es el próximo domingo que caigamos en la cuenta de que la oración no es un medio sino el medio esencial de la pastoral vocacional pero que no es una oración para convertir a Dios y que nos dé la vocación sino para todos nosotros y que podamos trabajar por eso como decía un amigo mío un mártir obispo afinoamericano monseñor Anderetti que estemos con un oído puesto en Dios y otro en el pueblo o como decían nuestros amigos adiós los rato eso gracias presidente el segundo voy a hacer Sara González Beliano un abrazo fraternal a los hermanos presentes y un recuerdo a los mucinantes mi intervención es para tener presente en las cuestiones de fondo para poder ver la iglesia necesaria y no se puede ver a Dios fuera de la realidad de la iglesia universal por otro lado la iglesia está siendo el único signo de esperanza para los pobres de la tierra prueba de ellos son a mi entender los misioneros que hacen su entrega en el tercer y en el primer mundo tanto del Papa como de nuestro disco Ramón prueba de ellos hay muchas y recientes todo eso no es fruto de la casualidad sino que es planificado y responde a objetivos y a intereses concretos decir que la iglesia en concreto la diocesana tiene que plantearse todo el tema de formación cristiana para que los laicos ejerzan y desempeñen su tarea específica y fundamental que es la transformación del mundo sin que en esa tarea se identifique o identifique a la iglesia con ninguna opción ni política ni cimical ni cultural ni económica por lo tanto no al confesionalismo y si a la inspiración cristiana en todos estos sectores por lo tanto el cristiano debe ser un militante en bienes por personas que tienen conocimiento de la realidad a modificar a seguir a una estrategia y hace una inversión en la acción transformadora y todo ello desvinculado de gratificaciones económicas en los tiempos que vivimos no se puede evangelizar solo por la buena voluntad en cuanto a los imaginados de nuestro primer mundo a los que yo no quiero llamar pobres porque también el lenguaje es importante sus problemas no se resuelven si no se valga las causas que lo provocan por lo tanto los cristianos no podemos obviar esa presión porque se puede el riesgo de no resolverlo y no sé si podríamos incluso agudizarnos con nuestras actitudes asistencialistas solo por lo tanto asistencialismo como si pero sin dejar de buscar las causas y combatirlas de todas formas yo tengo varios interrogantes ¿valpese o enseñar a pecar? ¿y si se enseña a pecar? ¿cómo y por qué? porque se puede correr el riesgo de ser personas insolidarias terminar diciendo que debemos sentir milagresia y no caer como de ello ocurre las manipulaciones tan bien planificadas de los cristianos que dicen que los cristianos es una cosa y la institución es otra con esas posturas y actitudes no se construye jamás en una iglesia como se entiende es un asignato que todos sabemos por qué la iglesia es también pecadora porque podemos estar en ella todos si no lo sentíamos mal la mayoría pero también es verdad que tampoco se le indica a nadie ser santo si quiere ser por lo tanto no vale las justificaciones de decir que la jerarquía es normal que tiene la iglesia si se quiere ser iglesia se puede ser que es una mente de la universidad de la iglesia y que permite acoger a los pecadores incluidos ellos tengo un bien esperanza y alegría a los vecinos que el señor disminuele nuestros trabajos y perdone por la ausencia gracias el siguiente turno corresponde a don Jesús González Pintana a ver ya tenía preparado ahora cinco minutos pero no pero no está con uno pretendemos con este señor que el concilio de los segundos sirva como base a a nuestra tarea que es cierto el mismo 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 fue convocado para devolver al rostro de la iglesia de Cristo todo su intentor revelando los trazos más fuertes y más simples de su oreja sin hacer distinción entre comunidades grandes o pequeñas ven la experiencia comunitaria de los orígenes hechos 2 42-47 el modelo no solo de los de los misioneros de sacerdotes sino de todo el pueblo de Dios el nacimiento de las comunidades basadas casi todas en una búsqueda más mínima de la palabra en una necesidad de la gente de comunión en un reparto de los carismas más acorde con los tiempos que vivimos y de las tareas de evangelización es señal de la necesidad de hacer que circule en la iglesia para que así impugnen en la misma cultura juventud y fuerza vital por todo eso deseamos que en este sino se descubra la necesidad de favorecer apoyar y fomentar a todos los movimientos comunidades de la ciudad que estén o se vayan creando y hacer que surjan otro de forma tal que cada cliente tenga la posibilidad de caminar con el grupo más justo para ello creemos que es muy útil perder el tiempo en señalar los defectos que los grupos tienen en el cierto que ninguno crece de ellos como los de convertirse en el gueto en iglesias paralelas ser críticos que les traen una serie de veces pero los defectos pueden ser corregidos con diálogo comprensión y escucha por parte de todos pero aún así y teniendo defectos son grupos vivos crecen viven con alegría sobre el cielo y por encima de todo se siente en iglesia pero la quieren vivir auténtica fraterna solidaria siendo grupos en medio del mundo en modo gracias este turno es de Flora Guadalupe Toledo buenos días Raúl me siento con la introducción y tengo una propuesta entre todas las propuestas sinodales todas parecen una que esté relacionada con los sacerdotes secularizados durante la exposición realizada ayer sobre la situación de la iglesia en Canarias en ningún momento ha aparecido la preocupación de la iglesia de los cesáneos por el colectivo de sacerdotes secularizados salvo la intervención oportuna y excelentemente presentada por segundo día sabemos que esta situación quizás se chapa jurídicamente de la competencia de los obispos pero no a la sensibilidad de la comunidad cristiana y a la responsabilidad oral personalmente y en nombre de un grupo quiero decir una palabra de atención al sínodo en orden a lo siguiente valoramos y comprendemos la actitud y la comida del señor obispo hacia los sacerdotes secularizados que siempre ha mostrado dentro y fuera de la iglesia segundo valoramos también la actitud positiva de muchos sacerdotes secularizados para continuar practicando participándonos en actividades pastorales tercero valoramos la actitud de acogida respeto y petición en muchos ambientes del pueblo canario en general por la integración de los sacerdotes secularizados en la pastoral cuarto echamos en falta en el sínodo una actitud de apertura y llamada a los sacerdotes secularizados a pesar de que por parte de algunos de ellos lo solicitaron por escrito lamentamos que no se haya contemplado en las normas de desarrollo de este sínodo la posibilidad de su presencia quinto recordamos un principio elemental y básico presente en la moral de la iglesia durante la historia el respeto profundo a la conciencia de cada persona no se trata de aceptarles para aprovechar de sus servicios sino una actitud de la iglesia ante el derecho de unas personas dotizadas y creyentes que han intentado con su decisión ser fiel al señor y a su conciencia las propuestas que hacemos primero se pide al señor obispo que haga llegar esta voz a las instancias competentes del Vaticano segunda que el sínodo estudie este tema en orden a integrar y lograr una mayor participación activa de los sacerdotes secularizados en las partilidades y organismos pastorales tercera que pide a los sacerdotes y compañeros una actitud de acogida más fraternal y positiva cuarta que la iglesia en general reviste su actitud de silencio negativo y no continúe perdiendo tanta fuerza humana y cristiana cuando creando nuevos alejados ya que hasta ahora no solamente se ha prescindido de ellos sino que efectivamente se les ha intentado martinar y letar sin respetar su conciencia personal sus actitudes profundas y su disponibilidad hacia la comunidad quinta que se estudie la posibilidad de que en el próximo pleno del sínodo puedan asistir a aquellos sacerdotes secularizados que estén interesados y cesta una solicitud formal por parte del sínodo de la iglesia de Canarias ante las instancias competentes del Vaticano de que se separen dos cosas que no tienen por qué estas cosas fortosamente unidas como son el misterio sacerdotal y el carisma del ser humano gracias el turno siguiente corresponde a Carlos Foto García Carlos el ministro el ministro señor obispo y en nuestra mesa señoras y señores inodales no estoy nunca en el público pero a la vista de las intervenciones que han tenido lugar en esta asamblea creo que en conciencia y humildemente humildemente debo hacer la siguiente esta conciencia primera el análisis socioeconómico de la sociedad canaria es evidente que la situación más que preocupante es casi sangrante del análisis político si lo ha habido poco o poco o nada es decir ya que no le interesa dado el poco o nulo interés de los políticos resolver estos problemas en cuanto al análisis de la situación de nuestra iglesia ríos cesana parece que también tenemos aún algún camino que hay de la segundo las intervenciones que se han producido en esta asamblea propuestas concretas para buscar soluciones a los problemas planteados a mi entender al cibercapítico sin embargo quiero referirme a dos casos concretos la primera la de don Fermín Romero proponiendo la colaboración en la integración de la Iglesia y la educación y desarrollo de la nacional y el turismo como medidas para una mayor participación de la Iglesia y nuestra sociedad la segunda la intervención de los segundos días proponiendo entre otras una reforma a las estructuras de la Iglesia que me parece interesantísima siempre y cuando siga vaya dirigida a un mayor acercamiento al mundo de los pobres y más marginados tercera sin embargo es de él no es el culpado que le preocupa y mucho si todo lo que se ha hablado independientemente de lo que se trate de las condiciones pueda quedar en palabras y sólo en programas de buenas y de buenas extensiones cuarta me pregunto si sería tan difícil de una vez por todas que la Iglesia en su conjunto optara por ir ineludiblemente al mundo de los pobres y sobre todo ser pobre con los pobres quinta a lo largo de estos días me ha venido a imaginación muchas veces la imagen de Cristo si estuviera de nuevo en persona entre nosotros yéndole caminar y dirigirse a los más necesitados materiales y por mente y haciendo y diciendo y diciendo tuve hambre y me dices de comer tuve sed y me dices de beber por último esta Iglesia que anhelamos no se encuentra en otras partes del mundo viviendo y hasta muriendo por y con los más pobres vaginados y oprimidos muchas gracias gracias el siguiente turno es de Pedro León Díaz buenos días a todos y a veces la campana en los momentos hoy se ha hablado mucho en estos días sobre grupos de oración pero por otra parte da la impresión de que al menos se menosprecia la oración nocturna que a mi parecer es un magnífico grupo de oración antiguo y que creo debiera potenciarse y extenderse a todas las parroquias del avión por otra parte allá en las parroquias donde se hace va un grupo bueno de personas mayores pero hay una realidad asombrosa los jóvenes brillan por su ausencia algunos jóvenes han dicho y me consta que hacer la oración nocturna con los mayores les resulta al Estado y la opinión tiene razón me pregunto si es que lo hacían antes había un señor que muy remota a veces o no designada estaba con ellos pero a fuerza de engaño mañana voy pasado y el otro en fin tenía a los chicos enganados nosotros los mayores aguantamos pero los jóvenes si se engañan se sienten frustrados no hay una persona en cada parroquia capacitada para estos jóvenes hacer una oración para ellos no pretendo que se haya dos veces la dimensión de Santísimo sino pero al mismo tiempo que lo hacen los mayores se llaman a los jóvenes que por cierto cada parroquia debe tener una oración una parte que ha ido estar reunidos a siempre el señor y todos juntos la reciben aparte del coordinador de cada parroquia que haya una persona en la central y le contamos los pros y los contras que haya estos coordinadores que tengan mano derecha y tener a los jóvenes unidos y arrancándole la mano pero cuando se pasen sujetarlos para que no se caigan y si una hora es mucho para ellos dale media hora pero si hay que jugar con ellos o reírse mucho mejor que les sea agradable y sencillo y unos van llamados a otros que no se digan que vayan todos mis padres porque yo no voy porque no tengo a nadie que morir vamos a ver y con esta experiencia del estilo se hace esto realidad muchas gracias gracias el turno siguiente corresponde a Ernesto Lesme Hustle no pienso adoptar el tiempo únicamente voy a desarrollar un punto no las ideas que tenía que tenía sino nada vamos a bajar un poco a la realidad vamos a bajar un poco a la realidad actual de nuestra diócesis de nuestra sociedad existe una gran deschristianización y si existe esa gran deschristianización tenemos que procurar con las normas del sínodo superar de todas maneras esta forma de vida para llevar a otra más existen gran cantidad de ángulos de nuestro ocio hermanos que son agnósticos que son indiferentes están alejados incluso cristianos no practican verdaderamente este esta 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 forma de la sociedad esta gran cantidad de pan que se encuentran en esta situación a mi me preocupa mucho porque no van a asistir a nuestras pateques tampoco vamos a tener un acceso a ellos de una manera clara entonces creo que el sínodo debemos de tomar conciencia de este problema de los hermanos que se encuentran alejados para ver de qué forma podemos llegar hasta ellos con contactos personales dando algunas normas concretas estudiando la forma de acercarnos a ellos de una o de otra manera lo cierto es que de alguna manera tenemos que llegar a esta gran masa que está alejada que la tenemos aquí y que sin embargo no cuenta para nada para nosotros en el aspecto infracurado hay que tener en cuenta que esta forma de vida de estos hermanos tenemos que afrontarla de una forma distinta de la que estamos manteniendo a base de catequesis de adultos a base de catequesis de cualquier otra clase o de acercamiento porque ellos no se van a acercar somos nosotros los que tenemos que ir a donde ellos están para procurar con unas normas o con un contacto personal llegar a ellos dando un relevante gracias muchas gracias el siguiente turno corresponde a Luis López Alas a Luis López Alas en muchas ocasiones en nuestra Iglesia Dios de San no se valora ni se acompaña la presencia de militantes comprometidos en esta palacera de la realidad a veces da la sensación de que se es militante y se está comprometido si se da catequesis o se está integrado dentro de la estructura de la parroquia y no cuando se da testimonio cristiano se anuncia la buena noticia y se hacen denuncias evangélicas en el mundo sociopolítico ahora creo que la Iglesia Dios de San tiene que plantearse cómo y de qué manera se está haciendo el anuncio del Evangelio en el mundo del trabajo de qué manera se está encarnando y solidarizando en esta realidad qué espacios para compartir la realidad del mundo del trabajo se están poniendo a disposición de los militantes y cómo se está valorando y potenciando esta necesaria presencia somos conscientes que los militantes de movimientos autóricos no son movimientos de masa aunque para nosotros es un reto de tercero creo que debemos pasar de una concepción exageradamente territorial parroquial de la Iglesia para tener una concepción misionera ambiental también gracias vamos con este punto han concluido las intervenciones a título personal desde la mesa queremos agradecer muchísimo la generosidad de todos los los representantes gracias 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 gracias